Kim Kardashian compartió una tierna foto de dos de sus tres hijos el jueves, la misma que tituló, Mis bebés con dos corazones. North, de cuatro años, aparece sosteniendo a su hermano Saint, de dos años, mientras estaba en una bañera de concreto. La hija recién nacida, Chicago, no estaba en la imagen. La imagen se produce después de que la magnate de KKW Beauty, de 37 años, le dijera a Kelly Ripa y Ryan Seacrest en Live la semana pasada que sus dos primeros hijos, que solían pelear, se llevan mucho mejor en estos días. De acuerdo Don la estrella de la telerealidad Keeping Up with the Kardashians, eh, North es mucho más dulce con su hermanita Chicago que lo que fue con Saint. Soy muy dura con North pero ella es tan buena. Cuando llegué a Nueva York le dije a North, vas a ser la mujer de la casa, tú estás a cargo. Así que ella, se lo tomó en serio, Saint, hazlo, Saint acceso. Suscríbete a nuestro boletín el domingo, la Socialité compartió que se sintió como la madre más afortunada del mundo, mientras celebraba el Día de la Madre en Los Ángeles con sus bebés, junto una tierna imagen junto a sus dos niñas. Sentí Chicago. Kim Kardashian West nunca ha ocultado ni su felicidad por seguir añadiendo hijitos a su familia, ni sus problemas de salud por la maternidad y su lucha por recuperar la figura tras el parto. A sus 37 años, la esposa de Kanye West y madre de North, Saint y Chicago West, está más feliz y plena que nunca, sin embargo, en una entrevista reciente reveló que solo piensa sumar un hijo más a su familia para alcanzar los cuatro nenes y así cerrar la fábrica. ¡Gracias!